Amados hermanos, el Evangelio de hoy de San Mateo capítulo 10 del 1 al 7, el Señor llama a alguno de sus discípulos que les da unas ciertas instrucciones. Previo a ello les dice que les da el poder para expulsar espíritus impuros y cualquier otra enfermedad o dolencia podían curar. Les da unas ciertas instrucciones, como decíamos recién, después de nombrarlos, les dice, los envía con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entre ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Qué interesante saber que así como aquellos discípulos fueron enviados a proclamar al reino de los cielos, también nosotros. Nosotros como cada bautizado podemos ir en el nombre del Señor a proclamar que el reino de Dios está entre nosotros. Es una tarea que a lo mejor no se requiere de mucha instrucción, de mucha tecnología y de mucha incluso hasta experiencia catequística, como a veces cuando uno convoca a algunos hermanos para que nos ayuden en la tarea de la catequesis. Por allí ponemos muchas preocupaciones, muchas excusas. No, yo no puedo, yo no sé. Bueno, pero esa se requiere una experiencia profunda y personal del encuentro con el Señor. Y eso es lo que vamos luego a transmitir, nuestra experiencia de vida en Dios. Es algo interesante para que nosotros podamos hoy reconocer que Dios como transformó mi vida también puede transformar la tuya. Y entonces nosotros también podemos transformarnos en discípulos del Señor para anunciar la buena noticia. Tal vez estamos cansados de recibir malas noticias, malas cosas que nos alteran, nos quitan la paz, que nos preocupan. El Evangelio significa buena noticia. Vos, yo y todos los que nos animamos podemos llevar la buena noticia a la humanidad que está esperando recibir del Señor aquello que el mismo Jesús nos envía a transmitir. El reino de Dios está entre nosotros. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.